les quiero compartir una receta de un atole de piña que se hace un poquito diferente pero queda deli deli miren aquí está la piña completa con todo y cáscara nada más lo que hice fue lavarla bien y picarla así en cuadritos le puse agua hasta taparla o hasta cubrirla aquí le voy a estar agregando dos rajitas de canela y una taza de arroz que éste también ya está lavado lo vamos a poner a cocer hasta que el arroz esté blandito y la piña también entonces vamos a pagarle la vamos a dejar enfriar un poquito ya pasaron 15 minutos y ya la vamos a estar apagando no necesita estar mucho el arroz se cose ya con lo caliente del agua igual que la piña se termina de cocer y aparte esto huele delicioso amigos da un aroma tan rico y pues mientras se enfría y la piña amigos yo ahorita estoy preparando aquí una tinga una tinga de pollo y aquí ya tengo la pechuga nada más de desmenuzarla ya está cortadita la cebolla el jitomate los condimentos que yo le pongo es orégano me gusta ponerle orégano le da un sabor bien rico una poca de pimienta sal un poco de caldo de pollo en polvo y por supuesto el chile chipotle adobado este es el que más me gusta de todas las marcas que venden por acá siento que éste tiene mejor sabor voy a sofreír la cebolla hasta que quede transparente ya le agregó el jitomate y los chilitos y todo el condimento así se prepara la tinga no se licúa el jitomate la vez pasada me preguntaron y si lo hacen licuado pues no queda como tinga el chiste de la pinga es que queda así con con los trocitos de jitomate la cebolla y bueno como se come con tostadas es por eso que así se cocina ahora sí le agregamos aquí el jitomate ya se cocí un poquito el jitomate y ya voy a empezar a ponerle aquí la sal que es al gusto una poquita de pimienta negra pimienta negra molida también al gusto y más o menos una cucharita de caldo de pollo en polvo y más o menos yo le pongo suficiente orégano porque a mí en lo personal me encanta el sabor que le da a la tinga ahora sí le vamos a mezclar y que se cosa un poquito más antes de agregarle los chilitos yo le voy a estar agregando la lata completa que esta es una lata de 7 onzas hay unas más grandes y pues si les gusta porque en realidad este chile no pica amigos por acá miren la piña con el arroz ya está bien cocidita ahorita la vamos a estar licuando por aquí anda mi ayudante me asesor ya que se está haciendo responsable de que me descompuso mi licuadora y ahora es un show cada vez de que vamos a licuar algo no hemos comprado una licuadora hay que conectarla y aquí vamos a empezar a colar miren salió una buena cantidad y ya vamos a hacer ahora el último paso que es regresar todo el líquido al brazo de la licuadora y pusimos ahí unos cubitos de hielo que ya ni se ven miren pero ahí van unos cubitos de hielo y aquí vamos a estarle agregando un chorrito de vainilla así más o menos y este se va a volver a licuar está lista ya para llevarla al refrigerador amigos porque esta bebida se toma fría salud salud el toque de la vainilla le queda rico vamos a pasar la tardecita ahí en el lago y queríamos llevarnos las tostaditas de tinga para comer ahí algo miren yo aquí llevo la bolsa ya está todo empaquetado leo ya ahorita está subiendo también la carpa porque pensamos no llevarla pero miren el sol como se puso la mañana estuvo nublado y ahorita salió el sol a todo lo que da miren qué bonito por allá y aquí ya listos para darnos un chapuzón una soleadita que ya se nubló se nubló ahorita que llegamos estaba el sol bien bonito y ahorita que veníamos en camino vimos que se nubló pero pues mejor yo creo que ya no vas a necesitar poner la carpa o si? dime que si igual vas a poner esta resulana te quema te tuve está bien feo bueno antes del chapuzón pues miren el taquito primero ya traíamos hambre quedaron ricas verdad y que creen se nos olvidó la lechuga y el queso para prepararlas pero como quiera así con la pura tinga quedan deli deli por ahí está naomi que no conoce provechito por ahí está danny también no conoce provechito y acá están las mías miren ay no no está tan fría yo pensé que si estaba tan fría pero no no está rica me mentiste danny según que está fría para allá anda una familia también que acaba de llegar andamos aquí solitos y pensamos que no iba a venir nadie pero no miren hasta allá se alcanzan a ver y hasta más para allá está otra familia ahí están los tres valientes ya mero se cae mi esposa como pasan las lanchas ahí cerquita miren se hacen las olas pero en verdad el agua está bien rica y así me gusta que esté medio nublado amigos porque así el sol en la campurrazo se siente feo está rica el agua verdad la sentí ahorita que metimos la está rica voy a tirar la carnada aquí estoy tratando de pescar a ver que sale un ratito más me animo y meto un chapuzón pues ya después de un par de horas amigos que estuvimos aquí relajándonos en el lago ya es hora de levantar el puesto ya están ahí los hombres este levantándolo y ya nosotras ya vamos a agarrar camino nada más que aquí tenemos que tomar la delantera a ellos porque está un poquito feo el camino miren está lleno de piedras entonces aquí vamos a irle patinando un poquito mejor dejamos que Dani nos adelantara porque le íbamos estorbando y luego que aquí está de subidita vamos naumigamos allá viene Leo miren lo se quedó hasta el último ya no puedes verdad pues antes de llegar a casita amigo vamos a pasar aquí por un frozen yogurt que mi Dani nos invitó aprovechando que está aquí en camino es el de Dani no, sí, de Dani este es el mío miren este es el de Naomi buenos días amigos aquí pasándolos a saludar que creen nos venimos a la aventura mi hijo y yo ayer que andamos en el lago con mi esposa y la niña se le ocurrió a mi hijo ¿cómo ves para mañana vamos a pescar? pero vamos temprano le digo ¿a qué horas? a las 5 y me reí le digo no está bien vamos y puse mi despertador por si acaso se despertaba pero antes de que sonara lo apagué dice mi esposa ya te vas no espérate Leo si no se despierta mi hijo pues no vamos y que escucho arriba los pasos dije no si es ya se despertó y pues aquí estamos amigos nos venimos bien temprano a las 5 de la mañana salimos mi esposa me encargó dos tiburones una ballena no es cierto vinimos aquí al lago de Bastro hay gente que ya empezó a bajar sus barcos ahí en la rampa y pues vamos a ver qué tal nos va esperemos que nos vaya bien al menos nos vamos a divertir y son experiencias muy lindas que uno de chamaco pues las guarda de chiquillo yo me acuerdo cuando íbamos o yo iba con mis tíos a pescar y pues es emocionante y es lindo ya estamos aquí en la rampa amigos miren están yendo en la lancha pescando está la luna llena aquí está el deck mi hijo ya empezó a ver si se mira miren ya la la hago no sé si se logran apreciar pero son muy chupes chicos que se ve y si y i no 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 Muy buenos días amigos, bienvenidos por aquí a otro día más, gracias a Dios ya estamos a otro día más y pues hoy comencé temprano porque que creen, ayer se les ocurrió a los hombres ir a pescar hoy en la mañana y se levantaron a las cinco y media de la madrugada, querían que fuéramos nosotras de hecho Dani empezó, mami vamos, vamos, vamos y le digo, mi Sara Naomi, yo tampoco entonces no quisimos acompañarlos y pues ellos sí, se fueron desde tempranito de hecho me mandaron un video que ya pescaron dos pececitos, ustedes creen así que el día de hoy probablemente vamos a estar comiendo, pues yo creo que pescado frito no creo que caldo, no creo que vaya a ser caldo, ay, le voy a pagar a la comida de Toby que miren ya está aquí también hirviendo, ya he hecho a lavar una poquita de ropa y ahorita me voy a poner a guardar todo este trasterío, de hecho por acá miren lo que tenemos también reservado para más al ratito un roperío que lavé ayer en la tarde como llegamos del lago y traíamos toda la ropa mojada las toallas hecha a lavar y pues ya mi Dani me sacó un montón, mi esposo me sacó otro montón entonces miren, ya tenemos otro montón por allá lavando pero bueno, aquí vamos a comenzar primero con los trastes así que bueno, deseándoles un día lleno de bendiciones gracias por pasar por aquí por el canal ¡Gracias! 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 Oigan, ya por aquí leo preparando el botín miren nada más se van a dar un banquetazo un festín van a ver solamente pudieron pescar dos peces los demás no quisieron, no se dejaron oye, pero si hay o no hay sí hay, de hecho fueron varios los que se pegaban al suelo pero se soltaban mmmm, no se dejaron no se dejaron y pues nada más para probar hubo más actividad ahorita más después en la mañana había mucho golpe pero no se pegaron y nos tuvimos que meter nos metimos al agua oye, ahí les hace falta una lanchita ándale con un calla la hubiéramos hecho ahí renta pero pues llevamos bien temprano todos estaban durmiendo mmmm yo creo que así nos va a tocar un pedacito aunque sea claro, claro que sí lo querían freír entero ustedes creen amigos y como nada más son dos y pues ellos dos que nos iban a dar le digo no lo habían de partir dice crees miren amigos ya empezó a oler rico 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 deli deli la idea original era hacer unos fritos y la otra mitad hacer en caldo pero no se pudo amigos no se dejaron los peces se soltaron y se soltaron y pues nada más va a hacer fritos miren cállense los ojos amigos oigan pues donde creen que andamos ahorita amigos estamos aburridos en la casa y pues nos venimos a donde creen a segundear amigos a buscar tesoros escondidos y ya y ya naomi ya se encontró uno mírenlo ahí está miren me encontré al abuelito de toby es un náusef es un de los grandes ahorita vamos para aquel rumbo queremos ver también a ver si hay muebles a ver qué encontramos ah sí está bien bonito ya tengo uno de esos qué bonito ah el diseño estos se ven buenos mira son como jarritas como tipo jarritas más o menos tienen varios ay ay mira esta está bien bonita esta jarrita mira qué bonita mira estas qué bonitas están estas mesitas con diseño ajá son pinturas no? a lo mejor este porque ya se le cayó mira ajá vamos para acá se lo sigue escondiendo la pata de la mesa eh sí esta buena no? esta muy chiquita esta muy chiquita la pata? al menos que le pongamos encima nada más la base no? pero si se va a ver si mira estas sillas como quieres si sacaron mucho mueble te dejen no y tanto no? no a veces tienen un poco más de mesas de hecho de este lado las ponen pero ahorita no tienen ni una más que la chiquita aquella pasada compraste semillas no? mira aquí te servirían para sembrarlas y estoy pendiente todavía con las rosas del desierto mami todavía no las sembras? ajá oh no las he comprado? no ya si miren estos están buenos para para sembrar semillitas para hacer plantitas hay chiquitas miren estos candelabros están bonitos miren que es? esta rota no? no esta rota? no no se repone esta rota? esta bonita pero se me hace que esta rota esa ya ajá por eso la han de haber sacado esta bonita esa? esta bonita ahí si te cubre bien ajá mira te cubre bien en la bolseta transparente que precio tiene esa? no tiene ni precio es gratis es gratis que va a ser gratis esta bonita 5.29 5.29 y es grande ajá mira no te moja tiene el aguacero ajá te escurre no esta rota no mami si si me gustaria fíjate pero a mi? no es que como voy a traer a samanta a mi me voy a mojar tia me voy a mojar te gusto verdad? esta bonita el diseño ajá bueno la llevamos esa y ahora andamos aquí en la tienda amigos que nos venimos a comprar una sopa una sopita de estas una sopita de estas no siempre las comemos pero cuando se nos antoja si si venimos a comprarnos una sopita de vez en cuando la lombril la pide ajá y miren también me agarré unos guantes para la cocina que ya los medias se rompieron si? no estamos saliendo esa? es la otra es la picosa digo esa mmm esta chino Juan tu cual quieres mi amor? mmm yo no quiero de estas que pican mucho yo quiero otra que no pica tanto esta es la bien picosa hicimos el reto es la silla listo ya con las compras que teniamos que hacer no te espereza la silla para casita para acá? pues ya es para ese lado no? mira este ay que bonito este mira espérate hija este que bonito esta que bonita eh y todas estas las venden verdad? si silla la silla la que esta un poquito ya como que le falta agua si maltrata vámonos ya ahora si vámonos que ya es tarde mira para la casa oigan pues ya llegamos aquí a la casa amigos y con la novedad de que por poquito los dejo sin videos porque que creen? se me cayo la cámara y miren el golpazo que le di eeeh miren ahí se estrelló aquí aquí se le rompio el vidrio y esta cuarta da toda para acá y que creen? no tiene aseguranza no le quise poner aseguranza ahorita con la que estoy grabando esta ya está bien viejita y anda fallando ya la cámara a veces como que se pone muy borrosa y ya no ya no quiere grabar bien entonces empecé a utilizar esta pero miren ahora lo que me pasó dice Leo que la va a llevar ahí a a donde la compramos para ver si le pueden reparar el vidrio dice que piensa que nada más es esto esperemos que sí porque si se nos rompe amigos híjole ya no vamos a tener videos por un buen de tiempo no se crean aunque sea con el teléfono pero ahí vamos a grabarles vea Toby creo que todavía no había salido en todo el video pero por aquí anda acaba de entrar no tiene mucho que que entró porque estaba jugando allá afuera un ratito y aquí anda el perrito bonito y pues amigos me voy a despedir me voy a despedir con saludos y oigan tenemos aniversario nuestra amiga Karina Sánchez y su esposo están de aniversario muchísimas felicidades amiguitos y por supuesto muchas bendiciones y muchos años juntos llenos de salud de paz de armonía para su matrimonio para su familia y bueno vamos a felicitar también a los cumpleaños las nietitas de nuestra amiga Angélica Valdivia están de manteles largos muchas felicidades princesas también la sobrinita de nuestra amiga Irene Cárdenas está de manteles largos muchas felicidades a esas princesas que las apapachen mucho y les mandamos un abrazo fuerte 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 donde quiera que se encuentren también nuestro amiguito Jonathan está de manteles largos muchas felicidades a Jonathan a nuestra amiga Analu Gutiérrez que también está de manteles largos muchísimas felicidades amiga Analu y a nuestra amiga Adriana Alcalá que también está de manteles largos muchas felicidades amiguita y tenemos saludos a nuestras amigas la señora Inés y Rocío saluditos hermosas donde quiera que se encuentren y pues amigos yo ya me voy a despedir me voy a meter a bañar ahorita los muchachos y mi esposa están comiéndose la sopita que pasamos a comprar yo ya no me la comí ya me la voy a guardar para mañana ya es tarde y como que no siento mucha hambre entonces ya no me la comí yo y ahorita me voy a meter al baño así que hasta aquí les dejamos este video gracias por habernos acompañado esperamos vernos muy pronto y Dios me los bendiga bye